Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerge, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sediento de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu espíritu, sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme, es el que lo蹼o, sumergé en el río de tu espíritu, ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Que por tu misericordia y por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche, Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros Si Padre, si Señor Oh te damos un ojo Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana O si quieres hoy, vení Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mi Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera, vuelve a venir Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mi Como la brisa Que destile sobre mi Tu poder en mi Has fluido Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana O si quieres hoy, ven y las ventanas cuando O si quieres hoy, ven y sopla sobre mi Y mi corazón Y mi corazón vuelve a latir Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera, ven y sopla sobre mi Porque te espera, vuelve a venir Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mi Como la brisa Como la brisa Que destile sobre mi Tu poder en mi Has fluido Levanta tus manos y canta Espíritu de Dios Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó Desciende sobre mi Desciende sobre mi Como la brisa Desciende sobre mi Como la brisa Que destile sobre mi Tu poder en mi Has fluido Que seas mi universo No quiero No quiero darte solo un rato De mi Tiempo No quiero separarte un día Solamente Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero darte mis palabras Como gotas Quiero Quiero un diluvio de alabanzas En mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana En la mañana Y la luz En mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia Que tu presencia Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas Que seas todo lo que siento Que tu poder En mi alimento Que seas mi universo Que seas Que seas cada uno de mis pensamientos Que tu presencia Que tu presencia Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero ser tan cerca que te pueda yo tocar Quiero ser tan cerca que te pueda yo tocar Quiero ser tan cerca que te pueda yo tocar Quiero ser tan cerca que te pueda yo tocar Quiero ser tan cerca que te pueda yo tocar Quiero ser tan cerca que te pueda yo tocar Pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar, quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. ¿Qué es el brillo de mis ojos claridad? lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que en mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Eres el dueño de mi vida Eres mi paz El que completa cada sueño, cada plan Si me faltarás, soy un barco sin timón Son tus palabras Son tus palabras, mi compás, mi dirección Solo tú Solo tú Solo tú Y yo soy solo tú Y yo soy solo tú Eres el agua que quita mi sed Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Yo soy solo tú Y yo soy solo tú Y yo soy yo 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 Vengo 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 Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Que por siempre eres tú Mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Y obstinada razón He borrado la raya que me separaba De tu bendición Vengo Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres voy recibirme Vengo Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón 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 Me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor Me diste amor Me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Al lado de tu bendición Al lado de tu bendición En mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro el sol Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Rodado de tu bendición En mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un amor pa' vivir Tengo razones pa' vivir Tengo un amor y un corazón Gracias. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa puedo en todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera que se visten cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. En cada camino. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 las quisiera detener Ay, 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 las quisiera detener No me dejes olvidar el lugar en donde estaba No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba Cuando vagaba sin ti Cuando anhelaba vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz Me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti Se acaba todo No me dejes olvidar esa paz que me brindaste No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste La gracia que recibí Es la que me hace vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz Me da confianza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz El manantial de fe que me da paz Me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti Se acaba todo Y si me olvido de ti Se acaba todo Te veo en los ojos Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando en el sol Cubriéndome Te veo en cada paso Lo que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Tus palabras y tu voz Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!